Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guión final A veces siento el despertar, que el sueño es la realidad Ve de tonta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, un salto para ello el corazón Siente que la lluvia brisa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no, y no sabes rectificar Si puedes definir el odio o el amor, amigo, que desilusión No todo es blanco, negro, es Cristo, no depende del matiz, busca y aprende a distinguir La luna puede calentar y el sol tu noche saco a los árboles mueren de pie He visto un manantial llorar Al ver sus aguas ir al mar Bebe, levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, un salto para ello el corazón Siente que la lluvia brisa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Siente que la lluvia brisa tu cara cuando ves el amor